como están bienvenidos a un nuevo año tenemos y tenemos estrenos bueno son como recomendaciones porque así como que tú digas ay uy que estreno no pero como de repente el año empieza así medio flojito como que no arranca hacia el 100% quiero hacerle recomendación de dos series que les van a rayar y las dos son online las dos son de plataformas digitales así que yo creo que les va a encantar este vámonos con superhéroes las dos tienen que ver con superhéroes de hecho vamos primero con dc watchmen si watchmen que vimos una una película hace algunos años la neta hay cosas de la película que me gusta pero en términos generales a mí la movie no me encanta hay gente que es súper fan de watchmen tanto de la novela gráfica como de la película pero yo no era tan fan esta serie no como dijera un gran famoso de máscara no pinches mames ok watchmen esta serie como como se desarrolla no vamos a ver precisamente al grupo de superhéroes de vigilantes que vimos en esa película la verdad es que a mí me hubiera encantado ver al comedian o ver a rorschach como tal pero esos personajes que tanto me gustaron que fue de lo que más me gustó de la película aquí hay referencias pero no están porque esto se desarrolla varios años después de aquellos sucesos que vimos en la película y de hecho digamos que es otra generación la que protagoniza hay muchísimas referencias muchísimos este digamos que flashbacks hacia el grupo original de este grupo original de vigilantes pero los protagonistas como tal son otros y la realidad del mundo es totalmente otra si salen algunos personajes de esa vieja guardia ya entrados en años ya más rucones ya más canosos ya más arrugados y tienen una participación brutal es difícil darles una sinopsis por eso yo no sabía de qué iba ya me di cuenta porque no sabía porque es bien difícil darle una sinopsis de una serie que es un rompecabezas y es súper rico güey ver cómo van cayendo las piezas y van embonando una en la otra y en la otra porque al principio no sabes qué está pasando sabes que hay un grupo ahí como medio terrorista que está tratando de lograr algo todo dentro de la clandestinidad sabemos que el sistema de justicia es otro que ahora los policías se tienen que estar tapando la cara para que no lo reconocan y no se vengan con su familia y los protejan de alguna u otra forma es una cosa rarísima donde se ha combinado los encapuchados de forma legal y también están de forma ilegal es una brutalidad lo que está sucediendo en esta serie que como se los digo es en en el futuro y es una serie de saltos de tiempo una y otra vez una y otra vez porque hacen referencias a cosas que están sucediendo en ese presente y tú dices que pedo wey o sea de repente sí que importa el spoiler hay una lluvia de calamares así como pulpitos wey y entonces te van sembrando ese tipo de cosas no entiendes lógica wey no pero a lo largo de la serie te van diciendo por qué y cuándo comenzó y por qué están viviendo porque es una serie como normal los protagonistas son mortales pero hay una que otra cosa totalmente metafísica totalmente híjole está cabrón wey porque si hay poderes pocos pero hay si hay gente extraordinaria si hay situaciones totalmente fuera de la lógica pero encajan perfecto wey los explican muy bien y obviamente estamos en lo bueno de cómo se va armando este 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 rompecabezas uno de los seres más poderosos que lo vimos desde la película pasada es doctor manhattan no sé si ustedes lo ubican doctor manhattan es dios es dios en la tierra o sea imagínate los poderes que puede tener dios es lo tiene que cabrón no uno de los poderes que tiene que a mí me voló la cabeza en la forma que lo concretan en pantalla es la omnipresencia como chingados ilustras la omnipresencia es omnipresente en tiempo y espacio te empiezan a explicar una serie de conceptos súper complejos pero que si tomas mucha atención empiezas a disfrutar la cabrón y dices no mames claro wey esa es la omnipresencia y el tiempo corre distinto para doctor manhattan que para todos los demás o sea ese tipo de cosas tan elevadas y cosas mucho más terrenales como el wey que lleva a otro nivel la lectura lectura de la lectura corporal o la lectura de reacciones este porque es investigador y conoce quien dice la verdad y quien no dice la verdad lo cabrón es lo jete que pueden llegar a ser los vigilantes en este en este rollo de superhéroes que no son para para menores de edad sino son superhéroes o vigilantes que rompen la madre que les rompen la madre o sea ya vieron que si me gusta no así que lánzanse a verla ahí están la cantidad de capítulos son son pocos capítulos la verdad es que te lo puedes echar relativamente rápido y no se siente forzada no se siente como que quieren improvisar y ya terminar no va cayendo cada uno de los personajes te van sembrando los personajes y dices y este wey que por qué me lo ponen aquí o sea este de dónde viene y de repente dice ay cabrón como razón tiene relación con el bien wey y aparte es una serie que ya tiene ya tiene común o sea uno o dos años no se iba a estrenar cuando fuimos a la cómicón estaba anunciada no no sé ahí está el año y se ganó cualquier cantidad de emis no entonces vayan a verla por favor por lo menos en México está en HBO GO y no sé en qué otras plataformas de HBO les digo por lo menos en México porque en Estados Unidos cuando estuve allá trataba de verla tenía que conectarme a mi red mexicana porque no me cargaba HBO GO allá entonces bueno vayan búsquenla de alguna u otra forma porque no se van a arrepentir y así como hay series que se ven aquí y allá no también hay series que se ven allá y aquí no en cualquier momento la liberan pero les quiero hacer una recomendación directamente para que vayan a Disney Plus es una serie de documentales pequeños que se llama Marvel 616 No sé por qué no la liberaron acá o sea si tiene diferencias en los contenidos de Disney Plus en Estados Unidos que en Latinoamérica no me gusta eso y menos en esto o sea esto no tiene ninguna justificación entiendo lo de los derechos no de repente si si X-Men no tiene liberados los derechos o no tiene compartidos y entonces no sale todas las películas en un lugar o todas las películas en otro si los Simpsons que tienen todas las temporadas en Estados Unidos y aquí tienen un 2, 3, 4 máximo eso lo entiendo pero haces un documental directamente para Disney Plus y no lo pones disponible en Latinoamérica Disney no me hagas esto Marvel 616 es una joya de micro documentales por así decirlo documentales rápidos de diferentes capítulos de diferentes capítulos de los productos de Marvel que nosotros no conocíamos y aquí nos van a dar un clavado mucho más a fondo no he visto todos pero los que he visto están brutales por ejemplo ustedes sabían que hubo un Spiderman japonés hace un chingo de tiempo cuando Marvel no era del tamaño de compañía que soy que nada más era como cómics pues estos cuates empezaban a repartir derechos por otras partes pues Japón les compra los derechos para hacer un Spiderman entonces le compran los derechos para usar digamos que el personaje físicamente hablando y con los poderes pero todo lo demás es distinto para no hacerles spoiler este Spiderman japonés lo hicieron como se les pegó la gana o sea no existe Peter Parker no es un Power Ranger literalmente ahí comenzaron el pedo de los robots era Spiderman Spiderman tenía un robot güey y ahí comenzó el pedo de los robots y comenzó todo esto que hemos visto en Power Rangers él es el abuelo de los Power Rangers el abuelo de todas estas series basados en productos japoneses esta serie justamente porque la hicieron de tal forma que conectó con el público asiático muy cañón y después conquistó otros continentes que interesante es esto güey la neta es que me gustó muchísimo luego vi otro documental sobre el poderamiento femenino y las minorías entonces ser mujer y ser minoría o sea ser mujer y ser de tener alguna ascendencia de otro país que a lo mejor ha sufrido racismo pues eso se convirtió en una fortaleza de alguna forma para las mujeres estando ahí en Marvel porque pudieron exigir tener una voz distinta entonces te hablan de todas las mujeres de Marvel de todas las mujeres detrás de Marvel de todas las ilustradoras unas morras que dibujaban cabrón o sea tú como machista ves un cómic y dices a huevo lo hizo un güey bien chido lo hizo una morra pero brutal un talento cabrón y te muestran a esas leyendas de los cómics mujeres y también te muestran nuevos talentos que vinieron a ponerle un toque distinto y que vinieron a poner a Capitana Marvel en el mapa que vinieron a poner a Miss Marvel en el mapa etcétera etcétera entonces ahí están todos los capítulos ahí están todos los documentales que hay cada uno es interesante en su manera no necesitas verlo de forma cronológica no importa en qué orden lo veas si se te antoja más un personaje o un tema que otro vas directamente lo visitas y lo ves eso en Estados Unidos o donde me estén viendo chequen ahí en su Disney Plus si tienen Marvel 616 o tal vez en este 2021 seguramente ya están pensando en liberarlo en cualquier momento a lo mejor lo estoy grabando ahorita y no sé que hace una hora y ya lo sacaron entonces ahí le ponemos si está disponible y si no espérense y búsquenlo y exíjanle a Disney ya güey libéralo libéralo porque vale muchísimo la pena los conectas y ahí tienen dos grandes opciones para este inicio de año para que se entretengan desde casa a través de plataformas digitales con dos series bastante bastante chicas yo soy Alex Montiel espero que les haya gustado y si les ven comentenme lo que opinan pasen a chido síganme en las redes sociales y nos vemos en el cine bye chau